Se hace. Mi principal trabajo fue administrativo, aunque me he reciclado en miles de trabajos. He sido monitora de comedor, he sido camarera, o sea, que lo que surge. Sí, trabajando de administrativo y unos 83.000 pesetas más o menos. Ir al teatro, ir al cine. Pasar una tarde en familia, cosa que ahora se complica al tener adolescentes y jóvenes como hijos. Aranjuez. En España, Galicia. Italia. Para nada. En mi casa cocina a mi marido. Pues ante el cocido madrileño. Madrid y Atlético de Madrid. Ahora porque juega mi hijo pequeño. Es muy complicado, pero es posible. Con la ayuda de la familia. ¡Gracias! 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 Gracias.